Entonces, por motivos de este periodo de Navidad, nos es difícil y tendríamos que suspender el servicio más o menos durante unas 12 horas, las cuatro plantas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar sin tráfico vehicular mientras nos llega la pieza especial y hacer la reparación posterior a la fecha de Navidad, cuando la actividad de la ciudadanía baja considerablemente. Gracias.